¡Hola! ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy vamos a contestar una hora de cultura general. Recuerda seguirnos en las redes sociales, estamos como El Baúl del Conocimiento en Facebook, Instagram y TikTok. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el ave nacional de Dinamarca? A. Pato. B. Cisne. C. Ganso. B. El cisne, exactamente el cisne blanco, desde 1984. ¿Por qué era conocido el rey Salomón? A. Por su sabiduría. B. Por su misericordia. C. Por su ira. A. Por su sabiduría. Según la Biblia, fue el tercer y último monarca del Reino Unido de Israel. ¿Quién es el principal depredador de los elefantes? A. Los humanos. B. Los leones. C. Las vienas. A. Los humanos. Según estadísticas, más de 20.000 elefantes africanos son sacrificados por su marfil cada año, principalmente para alimentar la demanda en Asia. La población de elefantes se ha reducido a la mitad en los últimos 30 años. ¿Cuál de las siguientes es una falta en el voley? A. Tocar la red. B. Recibir el balón con un pie. C. Tirarse al suelo para recibir el balón. A. Tocar la red. ¿Cuál es el único país de Europa que no tiene derechos electorales o de voto? A. Malta. B. Ciudad del Vaticano. C. Chipre. B. Ciudad del Vaticano. Además de Ciudad del Vaticano, ¿cuál es el único país en el que está prohibido el divorcio? A. Japón. B. Mongolia. C. Filipinas. A. Hasta que la muerte los separe. La prohibición del divorcio en Filipinas afecta gravemente a las mujeres. Si son abandonadas, apenas reciben ayuda. ¿Cuál fue la causa de la muerte de la princesa Diana o Lady Di? A. Ataque al corazón. B. Accidente automovilístico. C. Suicidio. B. Accidente automovilístico. Mientras huía de la persecución de unos paparazzis. En Japón, ¿qué son las ori? A. Un platillo. B. Una prenda de vestir. C. Una sandalia. C. Una sandalia. Son estas sandalias japonesas que son los zapatos tradicionales para llevar con el kimono. Habitualmente se usan con tabi, los calcetines tradicionales. ¿Cuál es el país que tiene más aeropuertos del mundo? A. China. B. Estados Unidos. C. Rusia. B. Estados Unidos. Al estar en los países más poblados del mundo y ser de los países que reciben más visitantes, en el país existen 13.513 aeropuertos. Tres de las siguientes son películas que más premio Oscar han ganado, con un total de 11. ¿Cuál es la película que no ha ganado ningún premio Oscar? A. Titanic. B. Psicosis. C. El señor de los anillos, el retorno del rey. D. Ben Hur. B. Psicosis. A pesar de ser una película muy famosa, no ganó ningún Oscar. ¿En cuál de los siguientes países se considera un serio retraso que el tren se demore 5 minutos? A. Japón. B. Rumanía. C. Rusia. A. En Japón. Ahora bien, ¿qué sucede cuando esto pasa? Bueno, el conductor hace un anuncio pidiendo disculpas por el retraso e incluso se pueden emitir un certificado de retraso, para mostrárselo en los trabajos o centros de estudios. ¿Qué famosa familia de científicos tiene más premios Nobel? A. Brahe. B. Bore. C. Curie. C. Curie. Con 5 premios. Los patriarcas de la familia, Pierre y Marie Curie, ganaron 2 premios en 1903, respectivamente. Ya como viuda, Marie recibió su segundo Nobel en 1911. Posteriormente, su hija Irene y su yerno Frédéric Joliot recibieron un Nobel cada uno en 1935. ¿Cuál es el idioma predominante en Turquía? A. Turco. B. Árabe. C. Inglés. A. Turco. Aproximadamente, el 84% de la población habla este idioma. ¿Cuál es la moneda de Islandia? A. Euro. B. Corona. C. Dólar. B. Corona. Moneda en curso desde 1922. ¿De qué gastronomía es la frittata? A. Estadounidense. B. Italiana. C. Francesa. B. Italiana. Es similar a la tortilla o al omelette. ¿Qué país baña el río Nilo? A. Filipinas. B. Tanzania. C. Egipto. C. Egipto. La longitud del río Nilo es de 6.853 kilómetros, siendo el segundo río más largo del mundo. Para hacerte una idea de su tamaño, hasta el 2004 no se había recorrido el río Nilo de principio a fin. Los dos exploradores que lo lograron tardaron cuatro meses. ¡Guau! ¿De qué nacionalidad es el cantante Juan Luis Guerra? A. Venezolano. B. Colombiano. C. Dominicano. C. Dominicano. ¿Quién ha vendido más de 70 millones de discos? ¿Cuál es la flor nacional de Venezuela? A. La cayena. B. El lirio. C. La orquídea. C. La orquídea. ¿Por qué los perros mueven la pata cuando se les rasca la barriga? A. Porque les causa irritación en la piel. B. Es un reflejo. C. Porque tienen cosquillas. B. Es un reflejo. Llamado reflejo de rascado. ¿Cuál es la primera letra del alfabeto griego? A. Alfa. B. Omega. B. C. Beta. A. Alfa. Este fue uno de los primeros alfabetos en incluir vocales y consonantes. Apareció a finales de los siglos 8 y 9. Consta de 24 letras. ¿Qué representa el círculo en la bandera de Japón? A. El sol. B. La luna. C. La tierra. A. El sol. Algo muy lógico, ya que Japón es conocida como la tierra del sol naciente. ¿En qué país nació Pablo Neruda? Premio Nobel de Literatura en 1971. A. Argentina. B. Chile. C. España. B. En Chile. ¿Cuál de estas películas no está protagonizada por Jennifer Aniston? A. El cazarrecompensas. B. Una esposa de mentira. C. Somos los Millers. D. Si tuviera 30. D. Si tuviera 30. Película protagonizada por Jennifer Garner. ¿Qué industria se considera que fundó el científico e inventor estadounidense Thomas Adams? A. Industria automotriz. B. Industria del entretenimiento. C. Industria del chicle. C. La industria del chicle. En pleno siglo XIX. ¿Qué raza de gatos eran conocidos como la realeza felina? Su origen está en Tailandia y solo pertenecían a la familia real. Nadie más podía tener este gato. A. Gatos siberianos. B. Gatos siameses. C. Gatos persas. C. Gatos siameses. ¿En qué país nació Sofía Loren? A. Francia. B. Italia. C. Israel. B. En Italia. Ganadora de dos premios Oscar. ¿Con qué grupo femenino se hizo famosa Victoria Beckham? A. Fifth Harmony. B. Destiny's Child. C. Spy Girls. C. Las Spy Girls. El cual se convirtió en un hito de la cultura de los años 90, siendo hoy el grupo femenino con mayores ventas mundiales. Estas son las piedras parlantes de 7500 años de antigüedad, llamadas así porque muchas de ellas presentan perforaciones realizadas en distintos ángulos, a través de las cuales el viento produce sonidos. En total, hay unas 223 piedras. Ahora bien, ¿dónde se encuentran estas piedras parlantes? A. Armenia. B. Marruecos. C. En España. A. En Armenia. ¿Qué tribu sudafricana lleva anillos en el cuello? A. Murci. B. Endebele. C. Quechua. C. B. Endebele. C. Tribu situada al noreste de Pretoria. C. Lo usan las mujeres casadas desde el momento del matrimonio y no se lo quitan hasta que el marido muere. C. ¿Qué puede causar el uso excesivo de antibióticos? A. Sepsia. B. Reacción alérgica. C. Resistencia microbiana. C. Resistencia microbiana. Esto ocurre cuando las bacterias mutan, se transforman y se vuelven capaces de resistir los efectos de un antibiótico. ¿Qué deporte profesional fue prohibido en Suecia entre 1970 y 2007? A. Bolos. B. Boxeo. C. Baloncesto. B. Boxeo. Tras 37 años de prohibición. ¿Por qué se prohibió? El parlamento argumentó por la salud de los boxeadores y reflexiones éticas. ¿De qué país son típicos los supermercados éxito al costo y la 14? A. España. B. México. C. Colombia. C. De Colombia. ¿Dónde surgió el tecno, un género de la música electrónica? A. Alemania. B. Estados Unidos. C. México. B. En Estados Unidos. En Detroit, en los años 80. ¿Qué país latinoamericano tuvo como moneda al austral? A. Chile. B. Uruguay. C. Argentina. C. Argentina. En 1985, fue reemplazado por el peso argentino. ¿En qué país se encuentra la isla La Tortuga? A. Venezuela. B. Italia. C. España. A. Venezuela. También conocida como Isla de la Tortuga, es un paraíso de aguas cristalinas, ubicada al sur del mar Caribe. Principalmente, ¿en qué usos tiene el aceite de ricino? A. Purgante y cosmético. B. Purgante y para aliviar la tos. C. Diurético y cosmético. A. Purgante y cosmético. C. Las personas suelen tomar el aceite de ricino como laxante, además para fines cosméticos y médicos, para la piel, tratar el acné, la piel sensible, antibacteriano y hasta para el crecimiento de las pestañas. ¿Cuál fue la causa de la muerte de Michael Jackson? A. Enfermedad terminal. B. Sobredosis de medicamentos. C. Accidente automovilístico. B. Sobredosis de medicamentos. La causa oficial de su muerte fue un paro cardíaco provocado por una sobredosis de los calmantes que consumía regularmente. ¿Cómo se llama el miedo a los niños? A. Aerofobia. B. Soofobia. C. Pedofobia. C. Pedofobia. Es el miedo u odio a los niños. ¿En qué deporte hay una posición llamada alero? A. Baloncesto. B. Golf. C. Badminton. A. Baloncesto. En Latinoamérica también es llamado delantero. ¿Qué país americano tiene la dirección web .ca? A. Estados Unidos. B. Canadá. C. Venezuela. B. Canadá. ¿En qué país se encuentra el lago McDonald? A. Australia. B. Estados Unidos. C. Escocia. B. En los Estados Unidos. Ubicado en el Parque Nacional de los Glaciares en el estado de Montana, frontera con Canadá. Es el hogar de 700 lagos. ¿Con qué se practica la esgrima? A. Raquetas. B. Palos. C. Espadas. C. Espadas. Esta es la esgrima. Hay tres modalidades. Una en la que se practica con espada, como lo mencionamos. Otra con sable. Y la tercera con florete. Deporte practicado sobre todo en países europeos, como Rusia, Alemania, Hungría, Italia y Francia. ¿El tío Sam es una personificación nacional de qué país? A. Bélgica. B. Inglaterra. C. Estados Unidos. C. De Estados Unidos. Símbolo nacional del país. ¿Quién no ha escuchado la expresión, la tierra del tío Sam? El personaje es Samuel Wilson, un carnicero de Nueva York que había participado en la guerra de independencia, abasteciendo de alimentos al ejército. ¿En cuál de estos países se encuentra el río Ganges? A. República Checa. B. India. C. Italia. B. En la India. Es el río más largo del país. Además de ser considerado como el río más contaminado del mundo. Una pena. ¿Qué tipo de puentes construían los incas? A. Puentes colgantes. B. Puentes de piedras. C. No construían puentes. C. Ah, puentes colgantes. C. Tenían como objetivo superar muchos de los profundos ríos que surcan los Andes, ya que eran demasiado anchos para ser cruzados. Estaban compuestos de vegetales y fibras. ¿Qué palabra es sinónimo de bizarro? A. Desaseado. B. Pícaro. C. Raro. C. Raro. Raro o extravagante. Esta definición según la RAE. C. ¿Qué se le inflama a una persona que sufre de cistitis? A. Los oídos. B. Los dedos. C. La vejiga. C. La vejiga. ¿Dónde fue fundada Xiaomi en 2010? A. Japón. B. China. C. Tailandia. B. China. Empresa que diseña, desarrolla y vende teléfonos, apps y otros productos electrónicos. ¿Cómo se llama la fobia a las abejas? A. Apifobia. B. Entomofobia. C. Abefobia. A. Apifobia. En África, ¿qué material es conocido como el oro blanco? A. Mármol. B. La plata. C. Marfil. C. Marfil. Tiene un valor aproximado de 45.000 euros el kilo. Y algunos traficantes de animales llegan a pagar hasta 70.000 euros. ¿De qué color son las manchas de la mariquita o vaquitas de San Antonio? A. Blanco. B. Negro. C. Rosado. B. Negro. ¿Sabías que existen más de 5.000 especies de mariquitas en todo el mundo? ¿Qué ave pone en los huevos más pequeños según el libro de récord Guinness? A. Carpintero verde. B. Colibrí zumbadorcito. C. Avestruz. B. Colibrí zumbadorcito. Mide 7 milímetros de longitud. Aquí puedes darte idea de lo pequeño que es. ¿Con qué nombre se le conoce a la costa azul de Francia? A. Costa de Plata. B. Riviera francesa. C. Playas soleadas. C. Como Riviera francesa. Lugar muy conocido y visitado por turistas nacionales y extranjeros. ¿Qué subespecie de león está extinta? A. León asiático. B. León americano. C. León del Congo. B. León americano. Se extendían por todo el continente americano desde hace 2.500 millones de años y se extinguieron hace unos 10.000 años, por lo que coexistieron con los humanos. Se dice que la caza de los humanos fue lo que produjo su extinción. Sí, en América ya no tenemos leones. ¿En qué país se construyó el templo de Poseidón? No hay mucha información acerca de este edificio, aunque se sabe que fue construido entre el año 444 y el 440 a.C. ¿Por cuál de estos géneros de música se hizo conocido Louis Armstrong? Su carrera abarcó 5 décadas. Al inicio solo fue un trompetista y cornetista, más adelante vocalista. ¿Qué altura tiene Danny DeVito? A. Metro 75 B. Metro 50 C. Metro 47 C. Metro 47 Su baja estatura es el resultado de la enfermedad de Fairbank, un raro trastorno genético que afecta el crecimiento de los huesos. ¿Qué idioma se habla en Australia? A. Alemán B. Maori C. Inglés C. Inglés ¿De qué color son los sobres usados tradicionalmente en China para regalar dinero? A. Marrón B. Rojo C. Verde B. Rojo Y no solo en China, también en otros países del este y sudeste asiático. Este sobre rojo con dinero se regala durante festividades como el Año Nuevo Chino o en ocasiones especiales. ¿De qué color es el mineral cinabrio? A. Verde B. Marrón C. Rojo C. Rojo También conocido como cinabarita, perteneciente al grupo de los sulfuros y está compuesto aproximadamente por un 85% de mercurio y 15% de azufre. ¿Qué es un okapi? A. Una comida B. Un pueblo africano C. Un animal C. Un animal Es este animal, aunque parece un cruce entre cebra y jirafa, en realidad es el primo de la jirafa. Su lengua es negra o azul, oscura, como de las jirafas. Vive en África Entre qué países se dio el conflicto de Beagle A. Chile y Bolivia B. Chile y Argentina C. Chile y Perú B. Entre Chile y Argentina Fue la mayor crisis entre estos dos países, por las islas Beagle, y solo la mediación papal y una inesperada tormenta impidieron el estallido de la guerra. ¿A qué se refiere el término enuresis? A. Micción involuntaria al dormir B. Oraciones bimembres C. Enfermedad mental A. Una micción involuntaria al dormir También llamada incontinencia nocturna Padecimiento común en la infancia y adolescencia ¿Quién no se ha orinado en la cama? En los mexicas, ¿quién fue Moctezuma Socoyotzin? A. Un esclavo B. Astrónomo C. Gobernante C. Un gobernante del periodo 1502 al 1520 Al tener noticia de la llegada de Hernán Cortés Pensó que se trataba de un dios y le dio la bienvenida en México Lo cual fue un grave error ¿A qué país pertenece la isla de Capri? A. Noruega B. Italia C. Grecia B. A Italia Mira qué hermosa es ¿Cómo se solía denominar al musulmán de origen hispánico que adoptaba la lengua árabe? A. Meti B. Muladí C. Bororo B. Muladí Era aquella persona generalmente cristiano que adoptó costumbres y creencias del islamismo ¿Qué ciudad mexicana se conoce como la perla tepatía o la ciudad de las rosas? A. Guadalajara B. Ciudad de México C. Puebla C. A la bella y famosa Guadalajara En la Edad Media ¿Cómo eran llamadas las personas vestidas con disfraces divertidos, brillantes y oscuros que vivía de las gesticulaciones, chistes, muecas o bromas para hacer reír a la corte y su entorno? A. Buffon B. Conde C. Camarero A. Buffon Era miembro de la casa de un noble o de la realeza empleado únicamente para el entretenimiento A veces eran personas con enfermedades mentales o físicas que eran tratados como mascotas para hacer reír a la corte ¿Qué dientes son también llamados tercer molar? A. Caninos B. Muelas de juicio C. No tiene otro nombre B. Muelas de juicio ¿Cuál de estas partes del cuerpo ayuda a mantener el equilibrio? A. Oído B. Piel C. Ombligo A. El oído El oído se divide en tres zonas y justamente es la zona interna donde se encuentra el hueso temporal que guarda los órganos encargados de la audición y el equilibrio Allí se encuentra la endolinfa un líquido gelatinoso la cual cada que movemos la cabeza siguiendo las leyes de la física de cualquier líquido provoca el movimiento de unos pelitos que mandan señales al cerebro El cerebro interpreta esas señales y envía órdenes a los músculos para que nuestro cuerpo mantenga el equilibrio Ahora bien cuando realizamos movimientos circulares sobre nosotros mismos la endolinfa por ser un líquido se mueve y es por ello que sentimos esa sensación de mareo y pérdida del equilibrio pero si permanecemos erguidos y firmes un momento hasta que la endolinfa se detenga cesa la sensación de mareo o sea la endolinfa es la más más ¿Qué colores posee el cubo Rubik original? A. Púrpura, rojo, naranja, gris, verde y negro B. Blanco, rojo, azul, naranja, verde y amarillo B. Blanco, rojo, azul, naranja, verde y amarillo En Grecia, en la edad media ¿Qué fue el cótavo? A. Un juego B. Unos esclavos C. Una doctrina religiosa A. Fue un juego muy popular en los siglos V y VI a.C. Se practicaba por lo general al final de los simposios Estos eran unos banquetes para hombres de los que el mismísimo Platón dejó testimonio Cuando los invitados habían tomado ya bastante vino y se encontraban demasiado alegres por los cantos, la música, los bailes de las etairas Competían lanzando el último sorbo de sus copas hacia una jarra o un plato situado en el centro de todos ellos Antes del lanzamiento, pronunciaban en voz alta el nombre de una persona con la que les apetecía mantener relaciones sexuales y si acertaban, veían satisfechos sus deseos ¿Cuál es la fórmula química del dióxido de cloro? A. C. L. O. 2 B. C. L. 2. 0 C. C. L. X A. La correcta es C. L. 0. 2 ¿Cómo se llaman estas flores? A. Rosas B. Begonias C. Violetas B. Begonias ¿Qué parte del cuerpo genera las células y plaquetas necesarias para la vida? A. Cerebro B. Médula ósea C. Hígado B. La médula ósea Es un tejido suave y esponjoso con muchos vasos sanguíneos que se encuentra en la mayoría de los huesos ¿Cuál de estas enfermedades no es ocasionada por parásitos? A. Tosoplasmosis B. Cosiodiosis C. Poliomielitis C. Poliomielitis Es causada por el virus del polio ¿Dónde comenzaron la Primera y Segunda Guerra Mundial? A. Asia B. Europa C. Eurasia B. En Europa La primera en 1914 en Sarabejo, Bosnia Y la segunda en 1939 con la invasión de Polonia por Alemania ¿Cuál es el mineral más duro que hay en la Tierra? A. Cuarzo B. Diamante C. Carbón B. El diamante ¿En qué país se desarrolla la trama de la novela La ladrona de libros? A. Alemania B. Polonia C. Suecia A. Alemania Novela del 2005 de Markus Zusak Narra la historia de una niña alemana que descubre el placer de la lectura durante la Segunda Guerra Mundial ¿Cuál de los siguientes es el nombre de una constelación? A. Kleber B. Meteosat C. Perseo C. Perseo Constelación del hemisferio norte Vecina de la constelación Andrómeda Una de las más conocidas ¿Quién era el hombre más apuesto del mundo según el mito griego? A. Zeus B. Ares C. Adonis C. Adonis C. Adonis B. En Inglaterra Fue concretamente en 1887 Este país quería, entre comillas, castigar los productos extranjeros que sobre todo venían de Alemania e Italia Ya que sentían que estos perjudicaban seriamente sus intereses comerciales y económicos O sea, querían que la población consumiera los productos británicos Así que empezaron una etiquetación, digamos, donde se ponía Made In en los productos que provenían tanto de estos dos países, Alemania e Italia Pensando que el pueblo inglés, al identificar estos productos que no eran nacionales, no los comprarían Esto funcionó, pero de forma inversa Más bien los ingleses empezaron a comprar los productos químicos y mecánicos alemanes y el embutido y vino italiano Porque los consideraban de muy buena calidad ¿Qué incidente eclipsó la 94ª ceremonia de los premios Oscar en 2022? A. Un presentador fue abofeteado en el escenario B. Hubo un error al mostrar la mejor película C. El premiado como mejor actor se negó a aceptar el premio A. Un presentador fue abofeteado en el escenario Este altercado sucedió entre el actor Will Smith y el cómico Chris Rock El primero bromeó sobre el cabello de la esposa de Will Smith Lo cual hizo que él segundos después subiera al escenario y lo abofeteara ¿En qué mar desemboca el río Nilo? A. Mar Rojo B. Mar Negro C. Mar Mediterráneo C. En el mar Mediterráneo ¿Qué animal es conocido por ser bandido o por ser el rey de la basura? A. Zorrillo B. Tejón C. Mapache C. Mapache Es un bandido común de los jardines Llamados así en algunas ciudades de Estados Unidos Ya que hurguen en la basura e incluso entran a las cocinas de las casas ¿De qué elementos químicos están hechas principalmente las estrellas de la Vía Láctea? A. Hidrógeno y helio B. Neón y argón C. Criptón y xenón A. Hidrógeno y helio La siguiente es sobre cultura pop y cine ¿Quién fue el primer niño actor en recibir un millón de dólares por un papel en una película? A. Tantum O'Neill B. Macaulay Culkin C. Drew Barrymore B. Macaulay Culkin Fue para la película My Girl o Mi Primer Beso A pesar que hizo un papel secundario ¿Cómo se llama el premio al mejor ciclista del año? A. Campeón de oro B. Campeón de platino C. Bicicleta de oro C. Bicicleta de oro Es un galardón otorgado anualmente por la revista francesa especializada Velo Magazine Es similar al balón de oro que entrega la revista French Football ¿Cómo preparan su comida los astronautas? A. Ya están preparados y envasados al alto vacío, solo se hidratan B. Los alimentos están comprimidos en tubos como pasta dental C. Se congelan y así se mantienen hasta su consumo A. Ya están preparados y envasados al alto vacío, solo se hidratan Esta es comida común y corriente, la cual ha sido deshidratada, es decir, se le ha extraído toda el agua, por lo tanto para consumirlos se les añade agua caliente y luego la calientan en hornos Y así los pueden consumir ¿Cuál de estos países tiene el sechuana como lengua oficial? A. Egipto B. Botsuana C. Francia B. Botsuana En qué ciudad de Argentina nació Lionel Messi A. Rosario B. Santiago del Estero C. Paraná A. En Rosario ¿Cuántos idiomas oficiales tiene Uruguay? A. Uno B. Cuatro C. Cinco A. Uno Una variante llamado español rioplatense ¿Cuál es el país de origen de la katana? A. Corea del Sur B. China C. Japón C. Japón También llamada espada samurai ¿Cuál de los siguientes es el segundo animal terrestre más pesado después de los elefantes? A. Rinoceronte B. Ballena azul C. Jirafa A. Rinoceronte ¿Qué es un nebus? A. Un lunar B. Algo nuevo C. Un juego de PC A. Un lunar 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 y nebus son lo mismo Son sinónimos ¿Qué es la virología? A. Virus mutados B. Estudio de los virus C. La convivencia con los virus B. Es el estudio de los virus ¿Puedes reconocer las banderas? ¿De qué país es esta bandera? A. Chile B. Filipinas C. Corea del Sur B. Del país asiático Filipinas ¿Y esta? ¿De qué país es? A. Corea del Norte B. Canadá C. Dinamarca C. De Dinamarca C. De Dinamarca Este es un atrapasueños Se usa para alejar Y como su nombre indica Atrapar las pesadillas O visiones malignas De los habitantes ¿Cuál es su origen? A. El Imperio Incaico B. Tribus nativas indias C. Tribus nativas de Norteamérica C. Tribus nativas de Norteamérica Exactamente, el pueblo Ojiwa Que vive en territorio de Estados Unidos Y parte de Canadá ¿Cómo se conoce este vehículo? A. Fort Vaticano A. Fort Vaticano B. Papa Móvil C. La Bestia B. Papa Móvil Es un vehículo adaptado para las apariciones públicas del Papa ¿Cuál es la profesión de Tiger Woods? A. Futbolista B. Tenista C. Golfista C. Es un golfista estadounidense Considerado de los golfistas más importantes de todos los tiempos ¿Dónde están ubicadas las Islas Caimán? A. Océano Pacífico B. Mar Caribe C. Mar Mediterráneo B. En el Mar Caribe Territorio británico de ultramar Dependiente del Reino Unido Ubicado entre Jamaica, Cuba y Honduras ¿Quién es la mujer de la imagen? A. Angela Merkel B. Margaret Thatcher C. Dilma Rousseff A. Angela Merkel ¿Cuál de los siguientes es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas? A. Organización Mundial de la Salud B. Organización Internacional de las Migraciones C. Organización Mundial de Comercio A. Organización Mundial de la Salud Las dos siguientes son organizaciones independientes Y así hemos terminado ¿Te gustó? Espero que sí No te olvides por favor de darle un super like De compartir el video con tus amigos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!